hola chicos soy Norma y hoy les traigo un haul de regalos navideños bueno esta vez mi esposo dijo que no todo iba a ser de espera pero me dio unos regalos bien bonitos y les quiero enseñar lo primero que me dio fue estos dos mattes para la scan and cut este es para cuando escaneas y este es para cuando portas me parecieron geniales porque el año pasado rompí el que venía con la máquina y luego me dio estos colores de amazon los voy a voltear por estos colores y son 72 y bueno por el momento se ven muy bien vean qué bonitos tonos acá están los otros vamos a ver qué tal resultan a la hora de de colorear me gustó mucho que trae así como muchos tonos del mismo color y sobre todo para lo de las pieles me parece genial esa idea pero vamos a ver qué tal luego me dio este papelito de prima que como siempre son seis diseños cinco hojas de cada uno y sobre todo lo de este lado y la verdad me encantó estas partes así como de e como son acuarelas esta creo que es mi hoja favorita y luego esta también está súper linda acá viene un azul con esto por frente y luego está esta que es la primera con estas estas rositas me pareció súper súper linda y luego yo durante casi 15 años he usado la misma sisaya pero me decidí a cambiar y bueno aunque me hubiera gustado una sisaya rosita he oído muy buenos comentarios de esta y decidí cambiar por esta y pues a ver qué tal me va de hecho la otra me ha durado 15 años me dura bastante la lo que es la cuchilla y vamos a ver qué tal nos va con esta dijiste que como les digo hoy muy buenos comentarios de ella también me regaló este este es como un super imán un imán grandote que para quienes no lo conocen sirve para cuando estás usando tus troqueles que se vayan pegando aquí y no los pierdas y como la verdad es que yo he perdido como dos troquelillos de los chiquitos entonces esto me parece que va a vivir de hecho aquí en el escritorio para la escana cot también me regaló este este kit que es para hacer sellos la verdad no sé qué tan complicados pueden ser los sellos pero bueno voy a ver si puedo hacer algún diseñito y después sacarlo con este con este kit ojalá que sirva ya les diré qué tal funciona porque por ejemplo el del acrícola es muy básico entonces vamos a ver qué tal nos funciona luego me regaló este troquel que me encantó este troquel es de los gorditos bueno los que le llaman troqueles aquí se ve y trae este folder de embossing y la verdad que se ve súper lindo ya les haríamos un proyecto con él luego como saben porque ya se los había enseñado en otro video me regalaron el globo de nieve de Tim Paul el número 2 y él me regaló el 1 me regaló estos que son para el color así se ve mejor me regaló estos que son como para el calendario de adviento porque son chiquitos que me parecen súper lindos bueno también me regaló este monedero aunque nada que ver con con scrap tiene esta kit que me encantó miren qué bonito mi monedero nuevo aquí tiene como para guardar muchas tarjetas y bueno estos se los los enseño porque yo sé que a muchas de ustedes les gusta kit entonces bueno este es mi monedero nuestro y estas estos polvitos que son de mica o maica estos sirven para hacer jabones traen este liquidito que es para cuando haces las bombas de jabón para cuando haces los jabones para la 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 un baño de bañera por decirlo así o en latina de baño pero les quería enseñar miren qué cosas tan preciosas de colores estos colorcitos o este maica lo que se usa es para los cosméticos entonces tú te puedes pintar directamente con estos o puedes hacer lip gloss o brillo de labios o puedes hacer velas o puedes hacer jabones pero esto es justo lo que usan para los cosméticos y también para las las tintas en spray como las de katie swap es eso y miren qué colores tan bonitos y estos los venden en amazon y además súper baratos pero vean qué color tan hermoso entonces con esto si te gusta el mix media puedes hacer un montón de colores y combinaciones y pues la ventaja es que no te salen tan tan carísimos son prácticamente los mismos que lo que se llaman las perlas en polvo a poco no están preciosos bueno estos ya haré algún algún proyecto con ellos y se los enseñaré cómo se usan pero les digo básicamente es poner un poquito de este polvito en tu en un en un aplicador con agua y ya te queda lista la la mezcla o incluso lo puedes usar en la pasta que se usa para para moldear o la pasta para relieve y te queda ya de colores la verdad es que estoy fascinada con ellos ya los quiero usar porque me parece que están súper lindo y como les digo son bien fáciles de conseguir y además tienen la ventaja de que están lo único que no puedes hacer es comértelos obviamente no son el producto para comerse pero si los puedes usar incluso para tus cosméticos porque están aprobados para cosméticos y pues la ventaja es que los puedes conseguir mucho más fácil y puedes tener tonos que ni siquiera existen en el mercado de las tintas y bueno por último de los regalos que me dieron este año una amiga mía muy querida me regaló este troquel que me encantó de hecho ya lo usé es de una noche de digo de una flor de navidad con la cajita la pillow box que está súper linda y también me regaló estos sellos que son los que son los nuevos de mamá elephant y son los de cómo se llaman para san valentino y bueno pues como les dije eran poquitos regalitos y luego les voy a hacer mi haul de compras y ya tengo un montón de cosas acumuladas que no les he enseñado y que a lo mejor les interesa verlas como siempre muchas gracias por el tiempo que dedican para este vídeo les mando un beso les deseo un excelente año y